Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria. Estadio lleno, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede seguir engañando, que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace, hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Caloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, empartados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no, no hay que decir una palabra y la amenaza. A Caloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, ya lo que tengo que decir, lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar. Todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. Los van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. En Estados Unidos usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe, ¿me entiende? Proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que no haya una reacción bien clara diciendo esto no tiene nada que ver con los futbolistas? Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que lo obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría es que haya sanciones. Y por supuesto, todo esto es una casa de bruja. No, bueno, miren que los vamos a sancionar y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha, en el partido por el tercer puesto. Y ahora no, ya no más por el tercer puesto porque hay mucha repercusión pública. Entonces vamos a tener que pensar. Es una vergüenza, una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son porque no han mentido. Y en un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. Pero ¿dónde se ha visto? Llega un momento, yo se imagina que yo he pasado, que nunca las dije, nunca las dije, por situaciones que conozco muchísimo más grave que estas. Muchísimo más grave que estas. Y las conozco a la perfección. Trabajé seis años en Argentina. Esto es bebé de pecho, no hay ningún problema con esto, no genera ningún problema. Lo que no acepto, porque ya llega un momento, voy a decir, lo van a condenar a los jugadores. ¿Pero qué jugadores, viejo? Y yo sé una cosa, ¿eh? Vio esta exaltación, me quita razón. Es un energúmeno, es un loco.